¿Qué pasa con los vecinos armados? ¿Se utilizaron muchos agentes para el operativo necesario para atrapar a esta gente? Fueron varios, sí. Varios móviles de comando, que hicieron un cerrojo y pudieron reducir a tres masculinos. ¿Cuándo los delincuentes ingresan y reducen a la familia? ¿Hubo lesiones? ¿Cómo fue el episodio dentro del año? No, no, no. Es solamente por amenaza de muerte. Y a punta de pistola, obviamente. ¿Qué querían llevarse ellos? ¿Tenían algún dato que en la casa hubiera algo importante? No, eso lo desconozco. Según la gente, no tenían ningún tipo de ahorro importante que los delincuentes puedan llevar. ¿Qué fue lo que se llevaron del lugar? Muy poco monto de dinero, muy poco. ¿Eso fue recuperado cuando atraparon a los delincuentes o el que logró escapar era el que tenía el golpe? No, no, no. Se logró recuperar, sí, sí, sí. ¿Ahora qué va a pasar con estos criminales? Y quedan detenidos a disposición de juego de intuición 1 y, bueno, imputado el delito de robo calificado y presión de género de libertad.